Hola amigos bienvenidos a Móvil Play Mexicali en esta ocasión vamos a configurar una laptop asus para que podamos bootear desde una memoria usb cuando iniciamos la laptop tenemos aquí un disco duro que está completamente nuevo vean lo que sucede la computadora enciende y nos arroja directamente al bios vamos a insertar el usb con el windows y vamos a reiniciar para que vean qué es lo que pasa no arranca directamente desde el usb nos envía nuevamente al bios para poder iniciar desde el bios vamos a entrar aquí mismo y para poder iniciar desde la memoria usb vamos a seleccionar la tecla F7 modo avanzado nos vamos a desplazar a la derecha donde dice security y hasta abajo tenemos la opción que dice secure boot vamos a entrar y vamos a desactivar secure boot control después nos desplazamos a la opción de boot y donde dice csm support lo vamos a activar desactivamos nuevamente el modo avanzado guardamos los cambios mediante F10 aceptamos y cuando inicie presionamos la tecla escape varias veces como pueden ver aquí ya podemos iniciar vamos a seleccionar wifi y ya podemos instalar nuestro sistema operativo que este hecho es van a seleccionar wifi para 76H targetving hasta la la derecha es una mecanoscada por el 21weile y wichtigeró que tiene muchísimas gracias a ver con la oveza Recuerda que si el video te gusto deja nuestro like y suscríbete.